Según López Obrador, el único caso de corrupción en su sexenio es el de Segalmex. O sea, todos los demás no existen. Los hermanos, la prima, los hijos, Bartlett, Rocío, nada existe. Y entonces, como para él es el único caso de corrupción, hoy la mañanera se trató de la corrupción, solo hablaron de ese caso. Es el único caso que reconoce el presidente de corrupción. Pero fíjese todos los trucos, porque es un escándalo de un robo de 15 mil millones de pesos. Bueno, hoy el gobierno ya lo bajó 2 mil, ya lo rasuró. Pero hay una cosa que es incontrovertible, que es brutal, de la que no se puede zafar. Ahora, aún en este único caso de corrupción que acepta el gobierno, el director general de Segalmex sigue trabajando en el gobierno, porque es amigo de López Obrador. No, 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 es que es que es una barbaridad. Ay, qué cosa. Escucha usted a López Obrador. El fraude que se cometió en Segalmex, que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó de lo sustraído, de manera ilegal, y el castigo a los responsables. He dado también la instrucción a la secretaria de gobernación para que se suban todos los documentos a la página de internet del gobierno. Aún aceptáramos la versión del gobierno. Dos mil, no quince mil, dos mil millones de pesos de desvío. Sigue siendo un montón de dinero. En serio, en serio nos quieren hacer creer que el director general de Segalmex no se enteró. O sea que hay cuarenta personas coludidas, porque de eso hablaron, que había más de cuarenta personas coludidas. Más de veinte, casi treinta tienen orden de aprehensión. Y el director general no se enteró. Ah, venga. Pero lo tienen ahí en el gobierno federal como si nada. No, 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 no Gracias por ver el video.